Nada, estamos aquí en la Lotería del Duende Dorado aquí en Playa Onda, ubicado en la zona de la Calle Mayor. Y bueno, en un principio creo que ha sido un solo boleto el que ha sido acertado, pero recordarles también que en julio, el 30 de julio, también dio otro premio de 60.000 euros. Es decir, que estamos bastante afortunados y ahora esperamos dar alguno que otro para el niño. Yo creo que sí, que la gente está animada y hay buena química para conseguirlo.